No, nunca. Hola gente, bienvenidos a un nuevo. Ustedes se preguntarán qué estamos haciendo aquí alrededor de la mesa. El día de hoy tenemos un emprendimiento muchas. Vamos a vender. Jalapeños preparados. Nuestro primer cliente aquí está esperando ya. Hasta se le cae la saliva, don Armando. A mí se tengo congelado esto de aquí. Vaya, usted se pregunta para qué sirve un jalapeño. Dice que el toque del momento. ¿Sí sabían ustedes que hoy ya pican un poquito más los jalapeños? Antes no picaban mucho, ahora pican, pero poquito. O sea, pican un poquito más. Por eso ahora le ponen el chile ahí. Esto fue lo que nos influyó porque aquí dice haz tus propias mesas. Ok. Ahora mire bien. esta alrededor de uno veinticinco, por ahí por ahí cuesta. Esto, limoncito. Y mire el jalapeño. Es que no puede faltar. Y ahí está la sal. Yo no sé si le van a echar sal también. Jalapeño. Miren. Así, oye. Pero patito. Y esto que todavía no lo ha puesto. Y ni lo ha destapado, ni le han cortado nada. Empecemos a preparar. Y ya cuando vean lo que está aquí debajo, sabéis que van a sentir. Sí, sí. Adivinen qué está ahí abajo, muchachos. Ahora cuando... Se la va a ganar completita. Ajá. Se la regalamos preparada. Sí. Mire qué belleza. Sí. Bueno, allá abajo es un kuzuko el que tenemos, muchachos. Levante, Armando. Cuidado. No le vaya a ir a la ruña. Sí. Cuidado. Cuidado. Bueno, después la vamos a abrir, Armando. Más adelante les mostramos qué es lo que tenemos ahí. Mientras tanto, déjenos aquí en los comentarios quiénes de ustedes han preparado alguna vez un... Se llama tortillita jalapeño. Una tortillita jalapeño con limón y chile salisco. Déjenos en los comentarios si usted ya lo ha hecho. Yo creo que le puede echar takis. Revolverlo con takis. Ajá. ¿Cómo se llama el otro? Tachis. Tachis. Ajá. Ah, también. ¿Cree que se le puede poner? Yo creo que sí. Sí, es una opción, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, manos a la obra. Vamos a hacer esta mezcla de los dioses. Entonces, listos. Manos a la obra, muchachos. Vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Ahorita va a partir los limones, ¿sabes? Ay, qué rico. Bueno, mamá. Qué barbaridad. Ya les iba a decir yo que un cuchillo de juguete me han traído. Un chiquitillo, ¿qué? ¿Usted? ¿Qué dije, muchachos? ¿Un cuchillo? Ni yo me entendí que dije. Eso solo es para entretener el ansia ahorita, Francisco. No me aguanté, Armando. Pruebe usted también, Armando. No se detenga. Vamos a hacerle campanilla, pues. Vamos, ve. Pedacitos aquí. Nos equivocamos, muchachos. No es así. El cuchillo era para las aigras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Para eso. ¿No es limonero? Está picantito. Está picante. O sea, que no tiene muchos filos de cuchillo. Así se ve, mamá. Así se mira. Y el grande, bueno. Está uno allá que lo afiré hace poco. Con polidora. Y una lima. Ese hubiera estado bueno. Va a estar bien. Filudo. Yo pensé que ese era de plástico. Yo pensé que era de juguete. A falta de uno. Gracias, Armando. No, hombre, eh. Tenga cuidado, no vaya a cortar una uña. Ya no está igual como de primera. Pero no está mejor que el de juguete. Bueno, muchachos. Ah, no, lo iba a mostrar, pero no. Bueno, es un bonito collar, va. Es que lo muerde. ¿Se fue? Vaya. Entonces, es hora de destapar el cuchuco. Hay que destapar el cuchuco. Dale, Armando. Porque yo lo tengo y... Bueno, vamos. Me voy a apartar tantito, porque... Va a brincar. En serio, lo levanta. Sí, déjale, Armando. Necesitamos ya utilizarlo. Cuidado. ¿Y si alguien alguien? Ay, no. A ver, recúbrame. Va, está bien. Va, igual levanto. Ah, pero otra cosa. Si lo levanta y se va. No, porque la bicha tiene que agarrarlo rapidito. Oye, que le pongas ahí. Le déjale la mano. Ahora sí lo levanto así. Antes de los limones. Sí, antes, antes. Dejale, que los limones ya van a estar. Y los pepines. Ay, Armando, oscuro. Va, está bueno ahorita, ahorita, ahorita. Uno, dos. ¿Están listas? Sí, déjale. ¿Seguro? Los engañamos. Ya quisieran ustedes. No, no, en serio. O sea que no había nada. Era un sucuco. Yo sí esperaba. Déjale vuelta, Armando. Era un similacro. No mato a un Armando. Bueno, colocamos primero entonces el jalapeño. Exacto. Mire cómo va a sonar. Upa. Sabroso, delicioso. Vamos con el next. Next. Sí, cliente. Upa, lo miren. A ver, a quién se le va a hacer agua la boca. Lo sentimos, muchachos, por darle esta idea. Y esto, usted, que todavía no lo había visto. Va, solo de imaginarse. Lo hizo como sal. Ah, no, imagínese. Como sal. Como sal. Como patito. Sí. Ah, sí, como. Miren, muchas. Y ahora, le aplicamos. El limón. El limón. O el chile. ¿Qué va primero? El limón. El limón. No me queda viendo algo. Ok, comenzamos. El orden no se cal. No. El orden de los pactados no alzados. Vámonos. Bárbaras, Aira. Se me congelaron las quijadas otra vez. Ahorita sí ya se me hizo agua la salineta. Imagínense el olor y el sabor. Qué barba. Sí, el segundo. Miren, 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 miren. Uh, la, la. Toda esa cantidad de limón concentrado en un solo lugar y combinado con, miren, dos jalapeños de los Cholos. De los tacos nudos, ah, no, miren. Jajaja. Y eran de los bolsudos. Están de los bolsudos. Upa. Upa. ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? Diga yo. Lo sentimos, muchachos, por tanta saliva derramada. Pero pues. Traigan el trato, muchachos. Vaya, traiga su bacalito. Pobre Armando, mira. Ay, sí, ahorita me hicieron. Armando. Ahorita me hicieron chirajo en la boca. Armando, háganos un favor. Está sufriendo, hermano. Vaya a conseguirnos un tenedor o una cucharita. Sí. Para revolver. Tal vez me pasen todo eso. Vamos a colocar el chico. Jalisco. Jalisco al gusto. Bueno, al jalapeño. Échale. Para que amarre. Vaya, ve. Anda trayendo ahorita para darle huele. Sin miedo al éxito, muchachos. Vaya. ¿Cuál es falta? Un limón. ¿Quiénes han hecho esta? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué será? Se me hizo agua la saliva. Hasta dulce se siente la saliva. Lo entiendo, Armando. Armando está laqueada. Estaba deteniendo. Ya no aguantaba. ¿Alguno de ustedes ya ha probado esto así? Muchachos, díganme en los comentarios. ¿Se acuerdan de su niñez que hacían esto? Miren nosotros de niños. Haciendo esto. Yo guardé. Bueno, yo en mis tiempos. Hojas de jocote conmigo. ¿Con limón? Ah, y chile. Jalisco también. Creo que ya lo hicimos una vez también. Este, un video de esos. Sí, ¿no? Donde Alfredo. ¿Le van a poner sal o...? Sí, sí. ¿Va, pues? Un poco a poquito. Vaya. Ahora viene la revoltura. Armando hasta trajo su pailita ya, mira. Obvio va Armando. Sí, dice. Sí, pero ya es la junta. Solo de ver eso. Usted se lleva una dieta balanceada. No mire este video, por favor. Mucha, empezando la dieta. Ya me llegó un moloncito tan agradable al chile. Meta su pailita, Armando. Para que usted va a ser el primero en recibir ahí su porción. Ya, 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 ya. Ya, 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 con este tengo. Vaya, Armando. Hoy sí. Vamos a probar. Vamos. Tranquilo, vene, vene. Tranquilo. Quieta, quieta. Quieta, quieta. Quieta, Armando. Dice, quieta, Armando. Más. 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 Dale, Zaira. Tu turno. Está potente, don Armando. Le falta sal. Sí, un poquito sal. Ahí al gusto, ya. Échale. Más. Francisco. No logro. Huele rico. Controlarme un poco, va. Controles, Armando. A ver, prueben. Prueben y me dicen. Cualquiera, cuando vea este video, va a hacer lo mismo que acabamos de hacer nosotros. Va a prepararse un nacho o un jalapeno así. Faltó la coca. Casi ha puesto. Se combina con coca esto, ¿no? Sí. Coca-Cola, estamos hablando para todos los que ven este video, miren. Con una subebida refrescante, ¿ves? Ay, ay, ay. Qué rico, mucho. Está sabroso. Bueno, si usted no lo había probado, le invitamos a que lo pruebe. Haga esta mezcla tan deliciosa. En lo personal, creo que le voy a echar más chile porque veo que quedó así como muy regado. Hágala. No se va a arrepentir. Y si ya lo ha hecho, lo va a volver a hacer cuando vea este video. Casi se lo ha puesto. Comparta para que a más personas se les haga agua a la boca. Que no sea solo usted al que se le hizo agua a la boca. No sea egoísta. Mándeselo a otro. Bye, bye. Cuídense. Cuídense.